Bien, hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Escobar Ingenieros En esta oportunidad quiero dar a conocer y hablar un tanto acerca de la experiencia que se tiene En lo referente a lo que es el análisis y diseño de presas No solamente en el diseño, sino también en la construcción En esta vez vamos a dar un pequeño aplicativo que es un resumen prácticamente De la infraestructura de presas que se ha realizado a través de la institución En la cual vengo laborando ya a buen tiempo Y a la cual también le debo mucho todo el aprendizaje Compartiendo experiencias y siempre aprendiendo también de colegas Que tienen mucha mayor experiencia en el rubro Básicamente es un resumen de las presas construidas por la entidad del proyecto especial regional Del plan Meris Inca Que es el proyecto especial regional del Cusco Bien, aquí tenemos un instalador Y el cual también se va a dejar para cualquier interesado en la descripción del video Que hemos denominado Meris Dams Entonces, ustedes van a tener en la descripción del video Obviamente dicho instalador van a poder descargarlo Vamos a realizar la instalación Simplemente le doy anti clic y le doy instalar Inmediatamente nos aparece el asistente de instalación En donde nos dice Bueno, este es el asistente para instalación de Meris Dams Perfecto, le damos un clic en siguiente Y posteriormente nos muestra la ubicación Donde es que se va a instalar dicho programa Entonces, acá vamos a ponerle Le voy a poner para todos los usuarios Y siguiente Nuevamente en siguiente Y fíjense Automáticamente ya nos sale el mensaje Que se ha completado con éxito la instalación Le damos clic en cerrar Minimizamos Y podemos visualizar en nuestro escritorio Que aquí nos ha creado un icono denominado Dams Meris Lógicamente lo hemos denominado con ese nombre Porque son las presas ejecutadas A través del proyecto especial regional nuevamente Del plan Meris Inca Entonces hacemos doble clic Y vamos a tener la apertura Justamente De lo que viene a ser Todo el resumen de las presas actualmente ejecutadas Y que ya están en operación Actualmente se vienen Vienen siendo en proceso constructivo Se tiene dos presas más Que es la presa de En este caso De Quisco Y también las presas de Payallaje Que recién también vamos a incorporar A lo que es este resumen En este caso de proyectos Bueno Podemos apreciar Acá un tanto los créditos Esto ha sido elaborado Como reitero Tanto por mi persona Como con un colega El ingeniero Guido Cañari Y también No sin antes Este También felicitar O este Dar las gracias Al ingeniero Abelardo Velázquez Alpaca Que también fue Gran parte de De este trabajo Prácticamente es gracias A su persona ¿No? Bien Vamos a proceder a explicar El volumen de Guaro Está ubicado en las coordenadas Que el Face No es otra cosa Que la distancia De este En este caso La corona O el cierre El dique Hacia el espacio más alejamiento El cual es abatido En ángulos de 45 grados ¿No? La longitud La longitud de la corona También Y el ancho de corona Dos metros La cota de la cresta También El año de construcción Bueno esto ha sido realizado O ejecutado en el 2003 Y el caudal Aliviador Que es el caudal Para el cual Ha sido diseñado El vertedero De excedencias En este caso Ha sido diseñado Para 4.10 metros Cúbicos Por segundo La clasificación Según La resolución Jefatural Que es del ANA Obedece A una clasificación De presa Tipo Pequeña ¿No? Bueno el estado Es bueno Y aquí un tanto El acceso Y la descripción De la presa Similarmente Tenemos Otra presa Que en este caso Es la referida Llamada Isilio Cocha También ubicada En la región Del Cusco En la provincia De Calca Y en el distrito De Amay ¿No? Pueden apreciar Ustedes Y similarmente Los datos Más Importantes Podríamos recalcar Lo que es el volumen Es un volumen De 0.52 El tipo De presa Como ustedes Están apreciando Es una presa De tierra ¿No? Es una presa De tierra Acá Ustedes Pueden Apreciar El cuerpo Descripción De la presa El cuerpo De la presa Está construido A base De roca Fragmentada Y arcilla Proveniente De canteras ¿No? Vamos Continuamos Tenemos La otra presa La denominada Quintzacocha Que también Se ubica En la provincia De Calca En el distrito De Pizac ¿No? Esa tiene Un volumen De almacenamiento Mucho mayor Ojo De 1.3 millones De metros Cúbicos Asimismo También podemos Apreciar Que esta Se encuentra A una A una elevación A los 4.019 metros Sobre el nivel Del mar ¿No? Ahorita Sigue Operando En este caso Está en Operación Actual Esta presa Y ha sido Ejecutada Podemos apreciar En el año De 1998 Continuamos Y tenemos Otra presa ¿No? La presa De Suntupocha Igual Esta presa Está ubicada En la provincia De Calca En el distrito De Calca También ¿No? Similarmente Tenemos Bueno La presa De Huaypo Bueno Hacer un Incampi Esta presa Por ejemplo Es Básicamente Lo que es Una presa Bastante Un dique Pequeño Que se ha construido Con el objetivo De incrementar Lo que viene a ser El nivel Del espejo De agua Pero Producto De Que se está Inyectando En este caso Se está Inyectando Un cierto Caudal A dicha Laguna Porque esto Siempre ha sido Una laguna Mediante Un sifón Invertido Que trae Las aguas Del río En este caso De la De la parte De Pomatales ¿No? El sifón Sambor Huaypo Dicho sea de paso Se reitera Que el nombre Del proyecto Es el proyecto Esto obedece Al sistema De riego Sambor ¿No? Esto está En la región De Cusco De Cusco En la provincia De Anta En el distrito De Huarocondo ¿No? Esta es la ubicación Del proyecto Pero las coordenadas Tenemos aquí El caudal Perdón El volumen Es de 9.5 millones De metros cúbicos Y el volumen útil De 5 millones De metros cúbicos ¿No? Podemos apreciar La superficie De embalse Y todas las Demás características Tenemos también Otra Que es la presa De Teracocha Que esta obedece Al sistema De riego Denominado San Salvador También ubicado En la región De Cusco En la provincia De Calca ¿No? Y tenemos Las características Podemos apreciar Que el volumen De almacenamiento Es de 0.28 Millones de metros cúbicos Una presa pequeña La superficie De embalse La altura Prácticamente 4.10 Es un dique Bien pequeño ¿No? No es una presa De dimensiones No obedece Una categoría De dimensión Grande ¿No? Una presa Pequeña Bien Vayamos Tenemos otra presa Acá la de Pampacocha También ubicado En Calca El volumen De almacenamiento Podemos apreciar De 0.84 Millones de metros Cúbicos Ubicado En construido En el año De 1996 Y esta Se ubica Una cota De 4.180 Metros Sobre el nivel Del mar Seguidamente Tenemos aquí Una presa Que también Ha sido Nuevamente Puesta En funcionamiento La presa De Pitucocha Esta se ubica En la provincia De Anta En el distrito De Huarcondo Obedece al proyecto De riego San Borjo Bueno Bueno Tiene un volumen De almacenamiento De 1.23 Millones De metros Cúbicos Un volumen Útil De 1.20 Y Ha sido Construida En el año 2010 Luego tenemos Otra presa Denominada Llanamancha Esta presa También se ubica Como reitero Es parte Del proyecto San Borjo Se ubica En la provincia De Anta También En el distrito De Huarcondo Y podemos Apreciar Sus características Un volumen De almacenamiento Volumen Útil Y Esta ha sido Ejecutada En el año 2009 ¿No? Similarmente Tenemos otra presa Que es de La presa Llanacocha Ustedes están apreciando También es de parte Del proyecto San Borjo Donde podemos Apreciar Todas las características Podemos Encontrar Que la altura Es pequeña Es una altura De 5.75 Bueno Es una altura Pequeña Esta Básicamente Obedece Para acción De cosecha De agua ¿No? Continuamos Y tenemos Bueno Otra presa Esta es Presa Huayllacocha Acá tenemos ¿No? Y podemos apreciar También Donde se ubica Esta también Pertenece Al proyecto San Borjo En la provincia De Anta Huarcondo Sus coordenadas También Su ubicación Y bueno Una de las presas Mucho más Importantes Y la cual También es sustento Para muchas familias Que se encuentra Este es parte Del proyecto Del sistema De riego Sutunta Y la presa Justamente Tiene esa denominación Presa Sutunta ¿No? Esta se ubica Por ejemplo En la región De Cusco En la provincia De Espinar Y en el distrito De Ocoruro Tiene una capacidad Un volumen De almacenamiento De 48.40 millones De metros cúbicos Quizás una de las Empresas Hasta el momento Que tiene mayor Capacidad de almacenamiento ¿No? Tiene un volumen útil De 40 millones De metros cúbicos Ojo Y bueno La altura Esta es una Tiene una altura De 20 metros ¿No? Está ubicado A una altura A una altitud De a los 4.252 metros Sobre el nivel Del mar Actualmente Esta presa Como reitero Se presta De sustento A lo que viene A ser A todos los Pobladores De la zona Y también Donde realizan Las actividades En este caso De De una Pisigranja ¿No? Tienen Se han desarrollado A la crianza De truchas Entonces Aprovechando El Embalse También Se ha generado Dicha Actividad Seguidamente Tenemos otra presa Esta es la presa Yankopi También Ubicada En la región Cusco En la provincia De Espinar En distrito De Coporaque También ¿No? Esta tiene Un volumen Mucho menor Tiene Prácticamente 7.78 millones De metros cúbicos Un volumen útil De 7.41 millones De metros cúbicos Y está ubicada A una altura O una altitud De 4.393.5 metros Sobre el nivel Del mar Como están apreciando La presa También Es una Presa De tierra Homogénea Compactada ¿No? ¿Qué más? El año De construcción Esta es Data del 2011 Y el caudal Aliviador Para el cual Ha sido diseñado El vertedero De excedencias Es de 50 metros Cúbicos ¿No? Asimismo Tenemos otra presa También es La presa Apanta Que obedece Al sistema De riego Apanta También ubicada En la provincia De Espinar En distrito De Coporaque Podemos ubicar En estas coordenadas Este norte Volumen de almacenamiento De 0.83 millones De metros cúbicos Y volumen útil 0.81 millones De metros cúbicos El caudal Para el cual Ha sido diseñado El vertedero Obedece A 8.60 metros Cúbicos Por segundo Tenemos otra presa Japucocha También esta Está ubicada En la provincia De Chumbivilcas En el distrito De Chamaca ¿No? Entonces tenemos Volumen de almacenamiento Volumen útil Y Otra presa También Que es la presa Jesococha También en el distrito En la provincia De Chumbivilcas En el distrito De Chamaca Otra presa También con la misma Denominación De otra anterior Que tenemos Que es Yanacocha Esta está también En la provincia De Chumbivilcas En el distrito De Chamaca También ¿No? Tenemos sus Principales características Esta ha sido Construida En el año 2005 Bueno Acá tenemos Otra presa Esta es de Sohtacocha Esta se ubica Esta es de tierra Esta ha sido Construida En el año 2004 Y bueno Esta pertenece A la región Apurima ¿No? Está en la provincia De Andahuaylas Y en el distrito De Quizuara Actualmente Se encuentra En operación Dicha Presa ¿No? Asimismo Tenemos otra presa Bueno La presa Comercocha También Ubicada En la región Otra ha sido Ha sido construida Y bueno La presa Ha sido En 1997 Y podemos Aprender que tiene Un caudal Aliviador Del vertedero De excedencias De 5.75 Metros cúbicos. Y tenemos otra presa, Kelhuacocha, también. Bueno, esas serían hasta el momento las presas ejecutadas por la entidad, en este caso el Proyecto Especial Regional, Plan Mericinca. Y bueno, dejamos esto para cualquier interesado o que desee también visitarlo. En este caso puede ser cualquier docente o estudiante que desee visitar. Reitero, son presas que ya están operando y están ahorita en pleno funcionamiento. También tenemos las opciones, si uno quisiera imprimir dicho reporte, simplemente viene aquí, hace un clic y puede imprimir. Por ejemplo, vamos a imprimir el reporte de esta presa, que es la presa Panta. Hago un clic donde dice Print o Imprimir. Inmediatamente me va a salir un recuadro con el nombre que deseo guardar. Voy a guardar en mi escritorio con el nombre de la presa. En este caso, presa a Panta. Realizado esto, simplemente le doy un clic en guardar. Me dice, ingeniero, ¿desea visualizar el reporte? Le digo que sí. Esperamos y automáticamente tenemos en pantalla el reporte, ojo, del resumen, en este caso, de las características generales de dicha presa. Podemos apreciar la ubicación, características de la presa, lo más resaltante, el acceso a la presa, la descripción breve de la presa y, bueno, una imagen referencial. Entonces, reitero, estimados colegas, compañeros, público estudiantil, el aplicativo se les va a dejar en la descripción del video para cualquier interesado que desee visitar dichas obras hidráulicas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta un próximo video.